Bienvenidas y bienvenidos al módulo 7. Construye una solución válida y perfecciona. Después de tantas ideas y generación de soluciones, es importante dar un enfoque. En este módulo es en el que vamos a hacerlo. ¿Cómo? A través de generación de prototipos. ¿Y qué es un prototipo? Un prototipo es una versión imperfecta de la idea que quieres para solucionar un problema de la comunidad. Entonces, en esta actividad, tú vas a aprender a cómo desarrollar distintos prototipos, a cómo validar con la comunidad. ¿Y esto para qué? Pues para ahorrarte tiempo y dinero y no generar una solución con mucha inversión que a nadie le interese. A través de la experiencia de la persona usuaria, tú podrás identificar cómo, cuándo y dónde esta persona se interesa por comprar o adquirir este producto o servicio. Y por último, la actividad de validación. En esta, tú podrás validar en el mundo real si tu idea es importante para la comunidad, si es interesante para que te la compren. Los recursos que necesitas son, primero, por supuesto, un celular o una computadora. Segundo, recuerda tener conexión a internet. Tercero, el cuaderno de innovación social. Y cuarto, todos los materiales que necesites para realizar un prototipo. ¿Qué lograrás aprender? Pues a familiarizarte con los diferentes tipos de formas para generar prototipos. Segundo, vas a lograr probar y generar cambios a partir de la validación, de la retroalimentación que las personas usuarias te den sobre tu prototipo. Y esto para comprender y poder generar nuevas soluciones basado en estas retroalimentaciones de las personas usuarias. Recuerda en Upshift, eres el cambio, lidera el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!